de manera dispersa la caravana de migrantes centroamericanos retomó ayer su marcha rumbo al norte convencida de llegar a tijuana lugar desde el cual quiere pedir asilo a eeuu pese a que el presidente de ese país donald trump ha endurecido este trámite a pesar de que utilizaron su parada en ciudad de mexico donde fueron llegando desde el pasado domingo para agruparse los integrantes de esta masiva movilización que suma en total unas 5.000 personas volvieron a separarse en su camino hacia eeuu el grupo más grande de la caravana conformado por unas 4.000 personas abandonó ayer las instalaciones del centro deportivo magdalena mixuca ubicado en el este de la capital y volviendo a ponerse en marcha rumbo a querétaro capital del estado homónimo el mismo paso lo dio el viernes un grupo más reducido de migrantes quienes en la noche durmieron en querétaro y ayer decidieron continuar hasta guadalajara capital del estado de jalisco por otra parte la segunda caravana de migrantes que entró a méxico 10 días después de la primera y está nutrida por unas 2.000 personas llegó a zayula en veracruz dejando atrás el estado de oaxaca y ah 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 ¡Gracias!